¡Ali! ¡Miren mi nuevo cabello! Yo soy Roshana, para el que no me conoce, y en el video de hoy haremos este look. La verdad, estoy encantada con el look final, me siento toda una Sailor Moon. Un besito y empecemos con el tutorial. Vamos a comenzar. Primero voy a hidratar mi rostro, y esta crema de neutrógena me encanta. Aparte de que es súper accesible, puedes conseguirla en cualquier súper o cualquier farmacia. Para el día es una opción perfecta, porque aparte de hidratar, tiene protección solar. Por otro lado voy a utilizar este aceite en barra de MAC, que es de mis favoritos. Y me gusta para hidratar esta zona, ya que mi piel es súper seca y tiende a craquear el corrector. Ahora voy a aplicar un primer. Esto ayuda a que tus poros se vean muchísimo más cerrados, que tu maquillaje dure más y que tenga un aspecto más natural tu maquillaje. Este de Gauge es mi favorito, siempre lo recomiendo. Mientras que absorbemos todos estos productos en el rostro, vamos a pasar a los ojos. Y lo primero que voy a aplicar es un primer, que también ayuda a que tu sombra pigmente más y que dure por más tiempo. El primer tono que voy a utilizar de base es este clarito. Si no tienes un tono claro, también puedes utilizar tu polo compacto. Ahora voy a utilizar el tono protagonista, que es este rosadito de aquí. Y la verdad no quiero hacer como un gran maquillaje, sino simplemente le quiero dar como un toque rosa a los ojos, pero que se vean bastante sencillos. Es por eso que lo voy a aplicar por todo el párpado. Ahora voy a tomar un poco de rosa, pero lo voy a mezclar con este marroncito de acá. Y lo voy a aplicar en mi línea de agua. Porque si aplicamos solo rosa, me voy a ver como enferma y no quiero eso. Quiero que le dé un poco de profundidad. Y ahora sí, viene la magia y es que voy a aplicar un poco de este gel o de este gloss de MAC para los ojos. Que se ve como wet, como mojado. Agarra pequeñas cantidades y voy aplicando con toquecitos, sin arrastrar porque mueves la sombra. Un tip que te doy con estos gel es que pongas muy poca cantidad, porque si te pasas va a ser como un pegoste en los ojos. Luego puedes tomar un pincel que no lo hayas usado con nada y puedes empezar a quitar el exceso. No queremos crear pliegues, entonces es muy importante quitar el exceso. Luego voy a tomar un delineador marrón y lo voy a aplicar muy cerca de la pestaña. Esto va a ayudar a que las pestañas se vean más largas, sin necesidad de utilizar pestañas postizas. Y ahora voy a aplicar un poco de glitter encima de ese mini delineador que hicimos. Y esto es totalmente opcional, pero saben que yo amo el glitter. Y ahora sí, enchinamos nuestras pestañas. Y en esta oportunidad voy a utilizar este Roller Lash de Benefit, que de verdad esta máscara de pestañas me encanta. Y ahora vamos con el rostro, para terminar también con las cejas y que el maquillaje se vea más digno. Lo primero que vamos a usar es esta base de Stila, que de verdad me encanta. Una cobertura de media a alta. El otro plus que tiene es que tiene corrector y este lo vamos a utilizar más adelante. Hay dos formas que me gusta aplicar la base, o arriendo hacia afuera o en pequeños círculos, pero con esta brocha se complica, o sellando simplemente. Una vez que aplicamos nuestra base, ahora vamos a utilizar este corrector que les comenté ahorita, que también lo trae la base de Stila, con esta brocha de Sigma, que es la E15. También voy a aplicar un poco en algunas zonas altas de mi rostro, como la nariz, la barbilla, la frente. Y ya con una esponjita empezamos a difuminar. Para sellar voy a utilizar este polvo suelto de MAC, que es mi favorito, lo recomiendo muchísimo más que el de Laura Mercier, que es súper seco. Y esta brocha que es la F35 de Sigma, que también me encanta para aplicar contorno e iluminación. Ahora voy a utilizar este pseudo iluminador de Teal Face. La verdad es para mí totalmente un blush que iluminador. Y lo voy a aplicar en mis manzanitas con esta brocha de Sigma, la F40. También voy a aplicar en la nariz. No sé por qué me gusta aplicar en la nariz ahora. Como iluminador voy a utilizar la misma barra de aceite que utilicé para hidratar mis ojeras. Y voy a tomar un poquito entre mis dedos, para que me dé como un efecto, bueno, como los ojos. Por poquito olvidada las cejas. Y para las cejas voy a utilizar este pincel de Benefit, el Precisely. La verdad a mí me encanta dejar las cejas lo más natural posible. Las que ya me siguen desde hace tiempo saben que yo ni siquiera me saco las cejas, así que yo las dejo ser rebeldes y diferentes como son. Y voy a aplicar un poquito de pecas con este mismo y solo aplicas el lápiz y le das vuelta. Y esto es totalmente opcional, lo pueden hacer las chicas que les gusta o no lo pueden hacer. Y ya tomo solamente mi dedito y hago, lo doy como unos pasecitos para que no se vean tan fuertes, sino que se vean simplemente unas inocentes pecas. Ahora voy a utilizar este gloss de marca, de verdad me encanta, el tono es súper lindo y como todo el maquillaje es súper wet, súper como iluminado. Se ve súper bonito el tono y se parece muchísimo al de los ojos. Y ya nuestro maquillaje está listo. Realmente nuestro look no está completado, sino tenemos algo más pink, algo más rosado. Y para eso vamos a utilizar una peluca. Es mi primer video con peluca, me emociona mucho porque yo siempre había querido pelucas. Y esta es de Uniwix, la verdad me llevó hace un montón de tiempo y no la había usado para usarlas con ustedes. Miren esta belleza. Es súper, súper bella, se desenrea muy fácil. Es muy larga, quiero cortarla, pero primero quería hacer un video para que la vieran como tal. Y no tiene pollina, ni flequillo, no, que está súper chévere. Por dentro tiene también como unas pinzitas. Parece cabello natural, no es cabello natural. También trae esta mallita que está súper chévere. Ay, mi cabello es todo enredado atrás. Que está súper chévere para recoger todo el cabello. Ah, esto está súper cool porque queda todo el cabello bastante compacto para que no se te vaya a ver. Porque no hay nada peor que usar mal una peluca. Yo no es que soy una experta, pues, pero... Y una cosa cool que trae, no sé si llegan a ver, trae como si fuera tu piel, acá. Y eso está súper chévere, de hecho venía largo y yo lo corté. Ahora vamos a hacer un peinado, ¿verdad? Porque esto está como muy... Esta peluca también trajo este cepillo especial para peinarla. Y la verdad, a mí me parece que queda como muy grande, se me ve la cabeza súper grande. Así que la voy a... Voy a hacer un peinado. Y simplemente agarro un poco el cabello, lo voy a hacer como enrochar y así. Y ya aquí solo tomas otro pedazo. Vamos a agarrar el rojo. No importa que no quede en el mismo lugar porque de verdad el cabello es tan pesado que se va cayendo. Entonces simplemente no te estreses. Miren qué bonita quedó, se ve súper cool. Me gustó mucho esta peluca, es súper larga, es súper bella, se siente súper bien. No sé qué les dicen a ustedes, me gusta. Y estoy fascinada, me siento Sailor Moon. Espero que este video te haya gustado, la verdad me estoy divirtiendo un montón. Nunca había utilizado una peluca, está súper chévere. Espero que este video te haya gustado, no te olvides de suscribirte, darle una manita para arriba, dejarme un comentario lleno de amor. Y nos vemos el miércoles. Bye. Me encanta la peluca.